Hoy es una baja de una caja de un enlace mejor. Treinta y sesenta días. Treinta y sesenta días. Aquí yo, es un noto que interesante, la que le hace con... Está bien, no sabido, pero... Ya está bien, no sabido. Bueno, otro me dice que otro me quiere pagar más bien. Aquí sí sabemos. Aquí se me cimiento. Aquí se me cimiento. ¡Ey! Espera que tiene una onda en el exterior. Pero va a parar por todas. ¡Ah! Treinta, sesenta y noventa días. Está muy buena baja de esto. ¿Estamos? ¡Ale! Y yo que no tengo que trabajar de las vacas. Y bueno, solo porque mirá. Están listos, no sé cómo. Es una baja de reloj. No vamos a sacar la gorla. De niñez. ¡Quietito! Así. Ya. ¿Está más está líquida? ¿Qué va a hacer? Porque aumentó. ¡Ale, hombre! ¡Ale, hombre! ¿Aquí? ¿Bajó? Sí, le va a hacer nada. Sí, le va a hacer nada. Sí, le va a hacer nada. Ah, no. ¿No? ¿Ale hijo llevó a hacer nada? No, no. ¿No? Mira, ahí estábamos de hablar. ¿Qué? ¿Qué? Bueno, si no le quieran, le dan mucha particular, no hacemos más, pero los muchachos de demás tienen que trabajar. ¡Corre! ¿Vamos a que nos arreglamos? ¡Ahí! ¡Ahí! Este maravito... ¡No! Muchas gracias a todos los acompañados. Muchas gracias a los muchachos. Quien trabajó el todo, el pedico, por ejemplo, el pedico... ¡Corre! ¿Qué? ¿Por qué? ¿Cuánto pedico? ¡Ey! ¿Cuánto pedico? ¡Ehh! ¡CINCE MIL PESOS! El 11 al 14. ¡CINCE MIL PESOS! ¡Si la quiere mi amigo...! ¡Es... ¡Listo! ¡Gracias!